Comenzamos con la nota positiva y en este caso la vamos a dedicar a la Cruz Roja, quien sigue capacitando a sus colaboradores. La Cruz Roja salvadoreña realizó un taller de formación para facilitadores de acceso más seguro. El trabajo se centró en que la sociedad salvadoreña conozca que la Cruz Roja es una institución humanitaria, neutral, imparcial e independiente y que su acción principal es beneficiar a las personas que se ven afectadas por cualquier razón vinculada a desastres o al fenómeno de la violencia. La acción es la segunda fase del proceso de divulgación que realizó el Departamento de Difusión y Búsqueda, cuya primera etapa consistió en brindar la temática a personal administrativo. Esto tiene dos objetivos, reducir los riesgos operacionales en El Salvador y mejorar la posición institucional. En total fueron 18 facilitadores que replicarán lo aprendido a nivel nacional. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.